Hola cuineros, hola cuineras, espero que se encuentren muy bien. Freddie Mercury y Mary Austin, un amor tan real e incondicional como extraño. Ambos se conocieron cuando Freddie Mercury todavía no era famoso y ni siquiera se llamaba así. Al inicio, Mary salió con Brian May, pero la cosa no llegó a más. En 1969 el guitarrista le hizo de intermediario a Freddie y Mary para que se conozcan. Por ese tiempo, Mary trabajaba en la boutique Viva y Freddie vendía ropa usada en el mercado de Kensington, junto a su amigo Roger Taylor. Freddie y Mary se enamoraron y casi de inmediato se fueron a vivir juntos. Al inicio en una habitación pequeña y luego en un apartamento en Holland Road. De Freddie a Mary le atrajo su autoestima, su inmensa seguridad. Ninguno de sus amigos o conocidos era como él. Ella era hija de padres sordomudos y se caracterizaba por siempre tener una baja autoestima. Y quizás esa fue la razón principal de su atracción hacia Freddie Mercury. Su personalidad arrolladora la fascinó desde el primer momento. En 1973, Freddie le propuso matrimonio a Mary Austin. El cantante fue muy ingenioso, pues le regaló a su amada una caja que contenía otras cajas más pequeñas en su interior. Mary las fue abriendo poco a poco hasta dar con una cajita que contenía un anillo de compromiso. Un anillo de jade. Las intenciones de Freddie eran claras, solo que nunca se concretizó. Poco tiempo después de ese episodio, Queen llegó a la fama y Freddie Mercury comenzó a perder el interés en formalizar la relación. En una ocasión y paseando con el músico, Mary había visto un vestido de novia en una vitrina. Y le preguntó a Freddie si no era el momento de comprarlo. Pero Freddie pasó por alto su pregunta. Era evidente que la fama y esta confusión íntima de su vida le distraían. La relación entre los dos comenzó a complicarse. Mary intuyó que Mercury la estaba engañando con otra persona y quería creer que era con otra mujer. Pero inconscientemente ella sabía que eso no era así. Un día a Freddie le comunicó con mucha dificultad de que creía ser bisexual. Y Mary le respondió que no, que era gay. Cualquiera diría que una confesión de ese tipo, de un hombre a una mujer, automáticamente habría destruido para siempre esa relación. Y que cada uno seguiría su camino, sin más. Pero ese no fue el caso para los dos. A pesar del shock inicial, Freddie Mercury y Mary Austin no se separaron nunca. Quedaron como amigos. De hecho, Mary Austin se convirtió en la mejor amiga del cantante, en su confidente y secretaria. Mercury siempre consideró a Mary como la persona más importante en su vida, insustituible. Aquella persona en la cual podía confiar ciegamente. Y la fidelidad de Mary fue total, hasta que el cantante pasó a mejor vida. Luego de la muerte de Freddie, ella mayormente se quedó en silencio, sin hacer declaraciones. Y las pocas veces que las hizo, fueron contadas y únicamente a personas amigas o allegadas a Mercury. ¿Hizo bien Freddie Mercury en dejarle la mitad de su fortuna y la casa en Garden Lodge? Yo creo que sí. Se sabe, la familia es importante. Fueron las personas con las que creciste y te desarrollaste. Por eso Mercury le dejó a sus padres y hermana la otra mitad de su fortuna. Pero también es cierto que Mercury pasó la mayor parte de su vida al lado de Mary, en el bien y en el mal. Y entonces, ¿cómo no serle reconocido? ¿Cómo pasar por alto tantos años y tantas experiencias vividas? ¿Era justo que sus padres o sus hermanas se encargasen del aspecto financiero y burocrático de su carrera musical? Yo creo que no. Para eso estaba Mary, la incondicional. Dijimos que Freddie Mercury le había regalado a Mary Austin un anillo de jade. Y deben saber, cuineros y cuineras, que el jade es la piedra de la sabiduría, de la buena suerte y de la serenidad. Posiblemente tres cosas que Freddie Mercury le habría gustado darle a Mary. Sabiduría, para poder afrontar inteligentemente y con sentido común cualquier aspecto de su vida. La buena suerte, porque la vida también se compone de esas pequeñas y afortunadas casualidades que deben ser tomadas en el momento, como un carpe diem. Y serenidad, porque una persona serena reflexiona, aprende y sigue con la vida. Mary Austin actuó sabiamente ante la confesión de Mercury. Al inicio fue lógico que le dolió, pero luego ella supo tener la inteligencia suficiente para sobrellevarlo y seguir con él, como amiga y confidente. Y después de todo, ella tuvo la suerte de conocer a Mercury y de vivir una grandiosa experiencia hasta el final de sus días. E imaginamos que a pesar del dolor, que jamás podrá ser curado ni olvidado, Mary Austin ahora vive una vida tranquila y serena, siempre alejada de los reflectores y siempre con los pies sobre la tierra. Por eso creo yo, Mary Austin terminó heredando la casa de Freddie Mercury en Garden Lodge y la mitad de su fortuna. Y a mí me pareció la cosa más sensata y justa de hacer. Lógicamente ella no estaba preparada. Esto le trajo muchos conflictos con las personas que vivían ahí, como Joe Fanelli y el mismo Jim Hatton, la última pareja de Freddie Mercury. También por un tiempo le ocasionó ansiedad, pues en realidad la herencia la recibió 8 años después, y mientras tanto esa casa debía ser mantenida en buen estado. Pero también hubo tensiones con algunos fans, quienes protestaron luego de que Mary prohibiera las dedicatorias al cantante en la fachada y aumentara la seguridad. Para mí todo esto tenía sentido, pues ciertos fans, más que homenajes o regalos, habían ocasionado vandalismo y destrucción de la fachada de una casa que, les guste o no, pertenece a una zona residencial y de gente adinerada. También hay otras personas que deseaban que Garden Lodge se convirtiera en un museo. Pero vista la personalidad de Mary Austin y la edad que actualmente posee, simplemente me parece imposible. Pero si seguimos hablando de la piedra de Jade, debemos tener en cuenta que también es de color verde, y ese color representa la pureza. Además se cree que esta piedra favorece el amor y resuelve la irritabilidad. Y es más, contribuye a que quien la porte, sea fiel a sí mismo. Y creo que estas son cualidades que Mary Austin tenía y tiene. Particularmente yo siempre la vi como una mujer sencilla, inocente y pura. Y es muy probable que Mercury también la haya visto así. Siendo hija de padres sordomudos, es evidente que Mary Austin desarrolló una personalidad insegura y frágil, pero a la vez servicial, de cuidado y de amor hacia los demás. A sí mismo creo que mayormente fue una persona risueña, rara vez se enfadaba. Pero también es una mujer con principios y con una moral a prueba de balas. Ni el dinero en abundancia ni las comodidades le cambiaron, aunque otros crean que sí. Y esto la hace ser fiel a sí misma. ¿Quién sabe si Freddie Mercury sabía el significado de la piedra de jade que le regaló a Mary? Pero a este punto podríamos decir que acertó prácticamente en todo. Lamentablemente el matrimonio entre los dos nunca se dio, pero imaginamos que Mary Austin todavía conserva y atesora ese anillo que un día el amor de su vida se lo regaló. Gracias por ver el video y opinen acerca de este regalo que Freddie Mercury le hizo a Mary Austin. ¿Creen que el cantante sabía el significado de la piedra de jade? ¿Creen que describe la personalidad de Mary? No olviden suscribirse y poner su like para apoyar al canal. Que tengan un buen día y a seguir rockeando con Queen.